Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Nathalie y en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo probando lo más nuevo de Beauty Creations. Se me juntaron los rubores, se me juntó la colección de Cops Ride o, bien dicho aquí en México, el cadáver de la novia, y se me juntó también los iluminadores. Hay muchas cosas que hablar de Beauty Creations, chicos, cosas que están pasando, que no entiendo por qué están pasando, así que bueno, cabe recalcar que no voy a estar haciendo reseña de toda la colección del cadáver de la novia, no porque yo no quiera, sino porque los productos en sí no han llegado a Monterrey. Yo no los he visto por ningún lado, si alguien es de Monterrey, cuéntenme acá abajito dónde los han visto. Y, pues bueno, esa es una de las cosas que hay que platicar de esta marca, así que sin nada más que decir, comencemos. Si hay una cosa que decir, si ustedes me ven bien roja de esta parte de aquí, chicos, en los últimos dos días, bueno, entre lo que va de ahorita y ayer y un poquito de antier, ya me acabé dos rollos, chicos, dos rollos sonándome los mocos porque las alergias no me dejan en paz. O sea, si yo soy alérgica a los cambios de temperatura, podríamos decir, a los cambios de estación, cuando estamos en primavera-verano, me da alergia un tiempo, pero con mis respectivas chiquitolinas, loratadina con betametasona se me quita rapidísimo. Cuando es la transición de otoño-invierno, también me da alergia, como en esta ocasión, pero jamás me había dado así, jamás. Se los juro que hay, hay, ¡oh, mi ceja! Ya me andaba llevando la ceja. Sí, chicos, nunca me había dado así, a veces no puedo respirar, no, no, no es una cosa bien, bien extraña. Pero bueno, comenzando con lo que yo vine a platicar y ustedes vieron a ver los productos de Cadáver de la Novia. Sí, les dije que aquí no han llegado a Monterrey, yo no he visto que hayan llegado. ¿Y por qué Natalie tiene estos? Bueno, si ustedes no me siguen en mis redes sociales, vayan y haganlo, les van a aparecer aquí abajito en pantalla porque ahí les enseño cuando compro algo, cuando me mandan algo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, este fue un regalito de Ari. Ari ha sido bastante mencionada en este canal, junto con Kim y con Katy. Y en efecto, esta paleta me la estuvo enviando ella, junto con el labial mágico de esta misma marca. Así que bueno, ya le quité la, ya le quité la cajita. Bueno, comenzando por la cajita, me encanta que sea transparente por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Tenemos ingredientes, un diagrama, sellos de caducidad, sellos de, este, por ejemplo, que es una marca libre de crueldad animal. Este, también tenemos precauciones, entre otras cosas, como esas redes sociales. Y pues bueno, es justamente lo que viene en esta colección. Saben una cosa, me encanta que Beauty Creations haya hecho esto, porque, este, así no nos tenemos que estar debatiendo entre, entre que, si le dejo el slip o se lo quito, o me encanta el slip, pero, este, pues es estorboso, etcétera, etcétera. Entonces, que lo haya hecho así, transparente, me parece mejor, porque así siento que es más desechable, sin tanto rollo. Entonces, bueno, la paleta se ve justamente de esta manera. Quiero que ustedes vean. Bueno, me imagino que ustedes ya han visto mucho de esto, pero me encanta esto de por aquí. No es holográfico, creo que es como holograma, algo así se le dice en la parte de aquí, dice Cops Rite. Y en la parte de aquí, dice Cops Rite por Beauty Creations, dice que es una paleta multiusos. El diseño, cómo se le mueven las manitas a Emily, aquí en esta parte, donde está jugando como que con las maripositas, y en la parte de atrás tenemos exactamente lo mismo que la cajita. La verdad, chicos, oigan, me encanta. El empaque me encanta. Yo, Natalie, me considero fan de las creaciones de Tim Burton. Son, por ejemplo, este, El cadáver de la novia, Jack, las películas que ha hecho en live action, como por ejemplo, las películas de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, a mí me encanta todo lo que hace este hombre. Me encanta cómo, cómo es su esencia. Puedo decirles que he visto todo, el hombre en manos de tijera, no, he visto todo lo que hace este hombre. Y la verdad que lo hayan plasmado aquí. Y una marca que ustedes saben que yo amo y adoro, como es Beauty Creations. Me encanta que lo haya hecho. Y en mi opinión, chicos, bueno, las opiniones más adelante. Al momento de abrir esta paleta, es así como se ve. Trae un espejito, trae nueve sombras y estas sombras, slash, iluminadores que puso en esta parte de aquí, Beauty Creations. Ok, le quitamos el plastiquito a la... Ah, no, este es el plastiquito protector. Y le quitamos el plastiquito a la paleta. Ok. En esta parte de aquí, todo esto son como tribales, pudiésemos decir. Tribales con maripositas, que es lo que... Creo que es lo que más simboliza a Emily. Y sobre todo cuando pasa de pasar a una buena vida a pasar a una mejor vida, porque fue liberada gracias a Víctor. Que en realidad yo siento que ella fue liberada gracias a ella misma. Pero bueno, esa es otra cosa. Aquí está la historia de color. Tenemos una historia de color muy a la temática que es el cadáver de la novia. Tenemos un respectivo azul que no podría faltar. Tenemos negros, este... Y pues bueno, vamos a comenzar a hacer swatches. Voy a irme primero por lo que son los metálicos, este... Que tenemos por aquí. Tenemos corset. Se me acabó la memoria, chicos. Bueno, continuamos con Sweet Lailas. No sé cómo se pronuncia esto, chicos, que viene así. Eternal Love. Víctor. Y finalizamos con Victoria, que es un tono café más oscuro. Entonces, bueno, estos son los swatches de estas cinco sombras que son completamente mates. Y finalizamos con estas cuatro de por aquí que tienen cierta infusión de perlita. Comenzando por la novia, Emily. Seguido de... Ups... Ups Tires. No sé qué significan eso, chicos. Ahorita lo googleo. Butterfly. Y finalizamos con Gold Fit. Gold Fit. Así se ven estos cuatro swatches. Uy, qué feos swatches estoy haciendo, chicos. Bien feos que se ven. Terminamos con estas que potencialmente pudiesen ser sombras y también iluminadores. Que por la cantidad de brillito yo siento que son más como que sombras. Baby's Bride. No sé si así se pronuncia, chicos. Winding... Winding Cake. Que es este... Uy, qué bonito tono. Y terminamos con Moonlight. Que es esta tonalidad de por acá. Esta de por aquí. Están súper, súper bonitas estas tres. Yo las considero... Yo las aplicaría más que como iluminador. Una sombra. Una sombra muy, muy bonita. ¿Saben? Siento que esta de aquí... Espérenme tantito. Siento que esta sombra de por aquí... Siento que esta sombra, esta, se parece... Disculpenme, chicos. A esta sombra individual que tenemos por acá. Vamos a ver si se parece. Esta sombra individual se llama Keep On. De sus... Shining, creo que así se pronuncia. Vamos a ver. Ah, se parece ligeramente, chicos. Ligera, ligeramente. Creo que en pantalla se parecen aún más. Pero esta siento que tiene como que más purpurina. Voy a comenzar con el tono Victoria. Y con este voy a comenzar a hacer un trazo para hacer un cut crease abierto. Y mientras comienzo a hacerme este trazo, chicos. Quiero comentarles lo siguiente. Me parece súper mega extraño. Que ya ha pasado mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Desde que se anunció de que... Bueno, no mucho, mucho tiempo. Pero en cuestiones de maquillaje y así. Un mes ya es mucho tiempo, chicos. Este, ha pasado algo de tiempo. Desde que anunciaron que se iba a publicar esta colección. Que se iba a lanzar. Y lo que me parece muy extraño es que hasta el día de hoy no se ha sabido. O por lo menos aquí en Monterrey no se ha sabido de que ya llegó la colección a alguna de las tiendas o distribuidores autorizados. Como por ejemplo, aquí conozco 3, 4 tiendas que son distribuidores autorizados de la marca. Seguimos con Víctor. Solamente conozco Renata Cosméticos. Conozco la Guadalupana Cosméticos. Y conozco Maquillaje Elizondo. Que esa es una nueva tienda aquí en Monterrey. En realidad no es nueva, chicos. Yo conozco esa tienda desde hace mucho tiempo. Pero sí, pues se ha dado a conocer hace poco. O sea, está creciendo lo que es la tiendita, por así decirlo. La tiendita de maquillaje Elizondo. Y finalizamos con Bellísima. Solamente conozco esas 3 tiendas que son autorizadas. Son distribuidores autorizados de Beauty Creations aquí en Monterrey. Y bueno, en ninguna ha llegado esta colección. Ya llegaron los rubores líquidos. Y llegaron los iluminadores a maquillaje Elizondo. Más no a Guadalupana Cosméticos, a Renata Cosméticos y así. ¿A qué se deba, chicos? No lo sé. Utilicé un poquito de corset. Porque quería como que limpiar esta zona de aquí. Sobre todo el huesito de la ceja. Realmente este tono es súper, súper clarito. Para mí no se va a notar si lo traigo aplicado o no. Entonces solamente es como para ayudar a difuminar a las sombras anteriores. Voy a utilizar un poquito de Butterfly para hacerme un delineado. Solamente del final hacia la mitad del párpado. Bueno, chicos. Entonces la cosa está así. Ha tardado mucho esta colección. De hecho, yo quería comprar la paleta de rostro. La paleta de rostro y la paleta de sombras era lo que más quería comprar yo. Lo que más me gustaba. Y también la cosita esa que echa como que brillitos. Esa también la quería comprar. Pero pues no se pudo, chicos. O no se ha podido, más bien dicho. No se ha podido. De hecho, me gustaba más la paleta de rostro en cuanto al empaque y todo el asunto. Sinceramente, las tonalidades y todo eso no me llamaban mucho la atención. Pero sí lo que fue el empaque. Ahora sí, vamos a comenzar con Baby Spray. Esta sombrita de por acá. Que vendría siendo... Yo siento que es una sombra y no tanto un iluminador. Pero la marca no lo vende como producto... Al menos la paleta de rostro no la vende como producto multiusos. O sea, sé que la puedes utilizar como iluminadores. Pues en otra parte del rostro y no tanto como sombras. Entonces, esta la voy a estar aplicando al menos en la mitad del párpado. Justamente así. Tratando de empacarla muy bien. Y finalizamos con esta sombra Emily. Que a mí no me podía faltar el utilizarla. Tal vez el maquillaje no sea el maquillaje con más sentido, chicos. Voy a utilizar el dedo. Pero sí quería utilizar por lo menos una sombra metálica. Y una de estas de por acá. Porque como lo pudieron ver, vamos a estar probando los nuevos iluminadores. Hasta aquí voy a dejar los ojos, chicos. Ahorita le continuamos con ellos. Lo que vamos a hacer es pasar a probar los rubores líquidos. Estos de por acá. En formato de este que traen como que una esponjita en el aplicador. Voy a comenzar por hacerles swatches. Y en cuanto al empaque, chicos. Me gusta mucho que este dice que tiene vitamina E. Por lo cual lo va a ser bastante hidratante el producto. Comenzando por este de por aquí. Que es en un tono coralito. Que en efecto su nombre se llama Coral Cap. Y fíjense lo que es el... Pues pudiésemos decir el empaque. Aquí dice que le demos vueltecita para abrirlo. Y después sacar el producto. Lo cual me parece una muy buena idea, chicos. Porque muchas veces estos productos al ser como de plástico. Los echamos en la cosmetiquera. Y pues obviamente poquito a poquito se van aplastando. Entonces se sale todo el producto. Y ya teniendo este segurito. Lo hace bastante, bastante práctico. Como les comento. Este es en el tono Coral Cap. Que es un tono... Fíjense que este tono yo siento que sí viene en alguno de los rubores líquidos. Que sacaron la primera vez. Esos que venían chiquitos. En versión chiquitita. Y aparte venían de dos. Entonces siento que este sí debe de venir en alguno de ellos. Igual y siganme por Instagram. Y ahí les hago como que... Les comento si sí encontré un dupe dentro de los que yo tengo o no. Porque yo solamente compré dos combos. Uno que era en tonalidades como que más vibrantes. Más medio fósfos. Las en que yo no los compré. Entonces bueno. Ese por este tono. Después tenemos otro que es en un tono también igual. Coralito. Medio coralito. Y es este de por acá. Que se llama... Déjenme le veo el nombre. Se llama Peach South. Igual los nombres les van a estar apareciendo en pantalla chicos. Me encanta que traiga ese segurito. Y aquí está. Sí chicos. Yo siento que este... Estos tonos venían en esos... En esos primeros que lanzaron. Estoy súper súper segura que sí. Espero y pues hayan como que mejorado la fórmula. Porque esos sí me gustaban. Pero sinceramente no eran como que muy mis favoritos. Continuamos con un rosa más bebé. Pink Select. Y es un tono que se ve justamente así. Vamos a sacarle un poquito por aquí. Ahí está. Que se ve así. Uy. Este se ve bien rosa pastel. Este sí no venía en la otra... En la otra gama de rubores que sacaron chicos. Se ve bastante, bastante fósforo. No me gustan sinceramente mucho los rubores que son como que muy fósforos a la primera impresión. Pero ya cuando los usa siento que se ven bonitos. Y después continuamos con este de por acá que es un tono fuchsia. Se llama Magenta Magic. Que es este de por aquí. Y sinceramente los empaques se me hacen bastante bonitos chicos. Me encantan los empaques Rose Gold. Y aquí está. Bastante, bastante bonito también. Finalizamos con este de por acá que es el tono como que más intenso de la colección. Creo que es este. O habría otro. No recuerdo muy bien porque cuando los estaba escogiendo quería escoger el tono como que más intenso. Pero no sé por qué le dudé. No sé si este era el más intenso. Se llama Moody Moif. Algo así. Y vamos a sacarle un poquito de producto. Ahí está. Así se... ¡Ay qué precioso! No, qué bueno que lo compré. Si este era el más intenso, qué bueno que lo compré. Ahí están las cinco tonalidades chicos. Bastante bonitos. Al ser una formulación hidratante. Obviamente no vamos a esperar o pretender que esto seque en mate. Para nada vamos a tener que sellarlo. Entonces yo creo que vamos a hacer una combinación. Este lo voy a dejar para después. Voy a hacer una combinación de estos dos y estos dos en las mejillas. No sé qué tan pigmentados sean. Así que voy a aplicar unas cuantas gotitas por acá. Este fue Magenta Magic. Después continuamos con Pink Select. Este lo vamos a estar aplicando en esta zona de por acá. Y ahora sí vamos a pasar a difuminarlo. A ver cómo es que se ve. Comenzando por el más clarito. Y terminamos con el tono más oscurito. Me lo voy a llevar un poquito hacia la parte de la sien. Y la verdad es que se difuminaron bastante, bastante fácil. Y a pesar de la cantidad que puse. Que realmente no fue como que estratosféricamente mucha. Pues sentí que se difuminaron bien. Y no son tan hiperpigmentados. Voy a aplicar como que otra capita de estos. Solamente así. De este oscurito voy a aplicar un poquito menos. Justamente así como lo ven. Y otra vez comenzamos desde el más clarito. Y vamos haciendo como que la combinación. Ya sé que quedó bastante pronunciado. Pero no se preocupen. Porque ahorita que apliquemos polvo traslúcido. Estoy segura. Perdón. Que este producto se va a ver muchísimo más suave. De lo que vemos aquí. Pasamos a las otras dos tonalidades. Que son las tonalidades más peach. Más naranjitas. Y viendo aquí los swatches chicos. Estoy viendo con cuál comenzar. Creo que me voy a ir con este de por acá. Primero en la zona de la manzanita. Que se llama peach sauce. Bueno. No sé cómo se llama eso chicos. Cómo se pronuncia. Voy a aplicar unos puntitos aquí. Estos para que vean. Si lo siento como que más débiles en pigmentación. Que los rositas. Los rositas todavía se me hacían un poquito más intimidantes. Y terminamos con coral cap. Uy. Que creo que exageré. Y vamos a hacer la combinación. Uy no. Si son como que más pigmentados estos chicos. Uy no. Me apliqué demasiado. Help. Ok. No sé si son de más pigmentados estos. O yo exageré. Pero voy a pasar un poquito la brocha de la base. Para tratar como que de difuminarlo. Porque si eso ya iba a ser muy complicado de difuminar. Ahí están. Yo creo que ya una vez asentándose. Siento que se pronuncian un poquito más. No sé cómo. Cómo lo vean ustedes. O qué piensen ustedes. Pero al principio. Por ejemplo. Los rositas. No los sentía tan pigmentados. Estos sí desde la primera aplicación. Pero como les comento. Siento que conforme se asientan. Se pronuncian más. Ok chicos. Voy a pasar a sellar. Para ver qué tanto pierden de intensidad. Estos productos. Voy a estar utilizando el polvo. De la marca de RCMA. Ustedes saben que este fue un regalo de lirio. Y voy a comenzar por la parte de la ojera. Llevándolo suavemente. Hacia la parte de los cachetitos. Donde están los rubores. Para no mover mucho el producto. Porque al no secar. Si nosotros hacemos esto. Definitivamente nos vamos a llevar. La base y el rubor. Ahí está. Se fijan que si pierden un poquito de intensidad. Listo chicos. Y ahora antes que otra cosa suceda. Voy a estar utilizando. El brillito mágico. Que estuvo sacando en colaboración. Con el cadáver de la novia. Este se llama. I do pH lip oil. Entonces esto va a pintar de un colorcito. De acuerdo a nuestro pH. O temperatura de nuestra piel. La verdad chicos. El lip oil no me emocionaba. Como tal sinceramente. Lo que me emocionaba. Era la cajita. Al ver. Pues esta caja de desvividos. Se me hacía súper bonita. Y me encantaba. El hecho. De que el lip oil. Traía el anillo de Emily chicos. Lo que es la cajita. Esta definitivamente. Si la voy a guardar. Tal cual. Con su lip oil. Y miren. Me quedó justamente. A la medida. Este anillo. Y así es como se ve. El lip oil. Trae un montón. De maripositas. Entonces vamos a ver. Obviamente. El terminado de este. Ya sabemos como va a quedar. Va a quedar en un tono rosita. Y si es cierto. El aplicador. Es. Una varita. Plástica. Y la verdad. No me cae mal. No es precisamente. A lo que estamos acostumbrados. Pero. No está tan mal. La verdad es que no. Se siente bastante rico. Hidratante. Y pues bueno. Vamos a dejar que esto actúe. Mientras pasamos. A lo que son los. Iluminadores. De iluminadores chicos. Estuve comprando dos. La verdad. Es que yo quería comprarme. Otros dos más. De toda la colección que sacaron. No sé exactamente cuánto sacaron. Creo que sacaron seis. Y quería cuatro de esos seis. De los iluminadores. Perdón. De los rubores. Si los quería todos. Ya más adelante. Me estaré comprando los tres que faltan. Y pues bueno. Aquí están estos dos. El primero se llama. Time of your life. Y es este. Empaque. De por aquí. Como se ve. Miren nada más. ¿Qué les recuerda? Todo mundo chicos. Me mandó un mensaje. Y me dijo. ¿A qué te recuerda? Estos iluminadores. Rare Beauty. Inevitablemente. No lo puedo dejar de mencionar chicos. Me recuerda mucho. Mucho. A la época. Donde comenzó Beauty Creations. Que dupeaba productos. Y así. Justamente así. Me. Se me afiguran. Me recordó Rare Beauty. Y aquí está. Este tono de por aquí. Este es un tono. Bastante doradito chicos. Muy. Muy dorado. Se ve muy. Muy lindo. Pero hay que tener cuidado. De la aplicación. Porque bien podemos. Este. Hacer que se vea como. Sucio. Dependiendo de como. Nos pegue la luz. Entonces. Voy a hacerle swatch. A este de por acá. Y me lo voy a llevar. Justamente. Aquí. Se ve lindo. Agregue. Agarre poquito chicos. Porque. Ya saben que ya no. Soy como que muy fan del iluminador. Pero a poco no se ve lindo. Y volteo. Hacia el frente. Y no. No pigmenta. Oscuro. No pigmenta. Sucio. Entonces. Creo que podemos. Irnos con confianza. Con este tono. Es muy muy lindo chicos. Bastante. Bastante lindo. Continuamos. Era. Que este. Creo que era un tono más champaña. Vamos a ver si. Es un tono más champaña. Y. Aquí está. El. Respectivo swatch. Este. Si lo siento. Como que más usable. Si lo siento. Como que más para el día a día. Que precioso. Se ve este tono. Este si. Uy. Pero este también. Es bastante pigmentado. Se ve muy muy lindo chicos. Este si veo. Como me pueda dejar. Como que una manchita. Oscura. No sé por qué. Pero bueno. Ahí está. Voy a aplicar en la parte de la nariz. Y finalmente. Me lo voy a llevar. En la parte de abajo. De el párpado. Para crear un poquito más de luz. En esta zona. Que ustedes saben que me encanta. Saben. Me iba a quitar el lip oil. Pero creo que lo voy a dejar. A propósito de la reseña. No siento que se vea. No siento que se vea mal. Obviamente con un delineador. Pues la cosa cambia. Vamos a ver si con el Cocoami. Cambia el asunto. Hacer como que un layering. Bastante interesante. Una combinación. Y ahí está chicos. Así terminó este maquillaje. Ahora sí. Voy a aplicar pestañas postizas. Y regresamos. Para hablar de todos los productos. Y terminó nuestro maquillaje. Probando lo nuevo. De Beauty Creations. La verdad es que estoy muy conforme. Con el resultado chicos. Yo creí que no iba a quedar tan bonito. Pero creo que sí se ve bastante bien. Creo que lo que voy a pasar a hacer chicos. Y de alguna vez también. Para hablar de el producto. Es aplicarme este lip oil. Para hacer como que un retoque. Siento que ya está perdiendo. Como que el brillito. Y justamente eso chicos. Los lip oil. Pierden su brillito muchísimo más. Rápido. Que los bálsamos. O que los gloses. Al ser una formulación. Súper hiper mega líquida. Pues corremos dos riesgos. Uno. Que el producto se vaya súper mega rápido. Y otro. Que lo traigamos como que por acá. Súper chorreado. Porque a mí. Justamente eso me pasa con los lip oil. Siempre los traigo como que por acá. Donde a veces creo que exagero con la cantidad. Entonces. Simplemente esos son puntos. Como que hay que anotar. Y en cuanto al tono. Siento que es un tono bastante bonito. Obviamente haciendo un. Como que un efecto hombre. Como con el tono mocha. Ni de Beauty Creations. Va a quedar perfecto. En cuanto a empaques. Beauty Creations. Los hizo. Lo hizo perfectamente. De verdad. No hay cosa más bien hecha que esto. Incluso que la colección de los ponies. Que yo no soy muy fan de los ponies. Se me hace una colección súper bien hecha. Ahora imagínense. Esta. Que realmente me gusta. Voy a conseguir. O sí o sí. Tengo que comprar. Lo que es la. La paleta de rostro. Y las pestañas no creo chicos. Las pestañas se me hacen como que. Pero la paleta de rostro. Y la cosita esa. Como para tenerlo de colección. Se va a ver precioso. En cuanto a la paleta. Iré en donde traigo ya. El producto. Ok. En cuanto a la paleta. Igual que con el Lip Oil. Se me hace un empaque súper bonito. Obviamente la historia de color. Tiene que estar muy ad hoc. A lo que es la película. Del cadáver de la novia. Y a mí definitivamente. Esta paleta. Sí. Me recuerda al cadáver de la novia. Lo que es este. De aquí el tono azul. Representando bastante bien a Emily. Este tono de por aquí. De en medio. También siento que. Lo hicieron bastante bien. Porque Emily. En mi opinión. Es como que el centro. Obviamente pues la película. Se llama el cadáver de la novia. Verdad. Tenía que hacer referencia a ella. Haberle puesto Butterfly. A su sombra azul. Me parece súper súper bien. Siento que realmente. Lo hicieron perfecto. Yo no le agregaría. Ni le quitara nada. A esta colección. Y pues. En cuanto a esto. Que está haciendo Beauty Creations. Lo está haciendo últimamente. En sus paletas. De agregarles. Productos de rostro. A las paletas de sombras. Y como dato. Realmente. No me parece. Divertido. Que en Monterrey. No haya llegado. A absolutamente nada. De estos productos. Porque. Pues yo ya los quería. Chicos. Ya los quería. Y pues no. No sé qué pasa ahí. No sé qué pasó. Con los distribuidores de aquí. Que no han podido llegar. En cuanto. A los rubores. En crema. Chicos. La formulación. Se me hace bastante bonita. Siento que tiene una buena pigmentación. Como pudieron ver. Es una pigmentación. Que se puede construir. Más bien dicho. Una fórmula. Que se puede construir. Este. Si quiero los otros tonos. La verdad. Es que sí. Porque también. En cuanto a empaque. Que me gustaron. Un montón. Y hacer combinaciones. De rubores. Últimamente. Ha sido como que. Lo que me gusta hacer. ¿Eh? No. Así. Y en mi opinión. Pues. Es como que darle. Un glow. A nuestro maquillaje. Y aparte. Pues también. Estarlos utilizando. Como que más seguidos. De estos. Sí tardaron un poco. En llegar a las distribuidoras. Pero aquí en Monterrey. Es oficial. Que ya los tiene. La Guadalupana Cosméticos. Y maquillajes. Elizondo. Por si a alguien le interesa. Cosa. Rara. En los iluminadores. Chicos. Los iluminadores. En cuanto a fórmula. Se me hacen bastante bonitos. Siento que es una fórmula. Bastante parecida. A lo que fue la fórmula. De. Annette 69. En cuanto a su iluminador. Por Beauty Creations. Y en cuanto a empaques. Obviamente. Los empaques son muy bonitos. Pero inevitablemente. Me recuerdan muchísimo. ArtRar Beauty. La formulación es de esta. Que es horneada. Y me encanta. Que no traiga tantísimo producto. Como el iluminador de Annette 69. El iluminador de Annette 69. Fue una cosa enorme. Y la verdad es que no sé. Ni cómo le hicimos. Para llegar al pan. De ese producto. Porque realmente traía muchísimo. Y estos. Pues traen poquito. Estos traen. 4.5 gramos. Lo cual se me hace perfecto. Y el empaque. Como les comento. Súper bonito. Una cosa rara. Que pasó aquí. En este lanzamiento. Y no entiendo. El por qué. Fue que. La marca. Tardó muchísimo tiempo. En darle visibilidad. En cuanto a sus redes sociales. Porque. Ya los distribuidores. En muchas partes. De la república mexicana. Ya los estaban vendiendo. Y en Beauty Creations. Todavía. Ni sus luces. Ni pa' cuándo. Entonces. Es una cosa. Bien rara. De hecho. Yo estuve viendo publicaciones. En grupos de Facebook. Y varias de ustedes. Me mandaron mensajitos. De que. Natalie. ¿Qué piensas de esto? Todavía ni siquiera. Lo anuncian en las páginas. De la marca. Y ya los están vendiendo. Los distribuidores. Una cosa que yo creo que pasó. Fue que se les fueron atrasando. Los lanzamientos. Y las entregas. Que a lo mejor. Yo pienso. ¿Verdad? No sé. Pues yo solamente aquí estoy especulando. Yo pienso que. Ellos. Les dan como que una fecha. A los distribuidores. Para poder lanzar los productos. Es decir. Por ejemplo. Si ustedes han visto. En las colaboraciones. De Rosy. De Luis Torres. Primero se lanzan. En su página oficial. En su Instagram. En su sitio web. En línea. Primero se lanzan ahí. Y tiempo después. Ya los pueden vender. Las distribuidoras. Autorizadas. Entonces. Yo creo que fue una cosa. Más o menos así. Estos productos. Obviamente. Se. Se programan. Como que con tiempo. Como les comentaba. Ya después de cierta fecha. Los distribuidores. Están autorizados. Ahora sí. Como tal. En vender los productos. Y yo pienso. Que todo esto. Se retrasó. Por lo del cadáver de la novia. Ya me vino loca. Pero así lo siento yo. Y pues. Bueno chicos. De todos los productos. Yo creo que lo que más me gustó. Obviamente. Fueron los productos. De el cadáver de la novia. Los rubores. Y finalizamos. Con los iluminadores. Que me gustaron. Más que en fórmula. Me gustaron en empaque. Así que bueno chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme acá boquitos. En los comentarios. Que les pareció. Si ustedes ya tienen algunos. De estos productos. Que piensan. Acerca de todo lo que está pasando. Alrededor de la marca. Me encantaría saberlo. No olviden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Darle like a este video. Y compartírselo. ¿Por qué no? Aquí ustedes creen que le puede ser interesante. Este contenido. Yo los dejo hasta aquí. Y los veo en un próximo video. Bye bye.